¡Suscríbete al canal! Y ya con ustedes, Argumento Deportivo. Vamos a compartir las informaciones deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 71 años transformando vidas cooperativas San José. Tenemos algunas pinceladas sobre el béisbol de las grandes ligas. Informaciones importantes. Vamos a hablar ampliamente y a recordar parte de lo que dijimos ayer de la pelota dominicana. Hoy arranca la serie final. Estrellas Orientales visitando a los tígeres del Liceo en el Estadio Guisqueya. El Juan Marichal de la Capital. 7.35 de la noche. Hace rato que ya los tígeres dieron a conocer su alineación para el primer partido. Llevan a César Valdés a la Colina de los Sustos. No a Raúl Valdés, como en algunos medios se ha difundido. César Valdés hoy por los tígeres del Liceo. Que mañana sí llevan a Raúl Valdés en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís para el segundo encuentro de esta serie final. Liga Dominicana de Béisbol. Temporada 2022-2023. Estaremos hablando de muchas informaciones alrededor de la pelota dominicana. Usted, si quiere, puede ir a mi cuenta de Twitter, puede ir a mi cuenta de Instagram, puede ir a mi Facebook, para que usted vea la alineación que en breve voy a compartir con todos ustedes. En todas las redes sociales, yo soy Carlos Tati. Síganos en YouTube. Denle a la campanita para que las entrevistas de béisbol de grandes ligas, de pelota dominicana, nuestros comentarios, acerca de los deportes, desde que yo suba una información a usted, inmediatamente le llegue una notificación. En YouTube, al igual que en todas las redes sociales, yo soy Carlos Tati. Vámonos entonces con las pinceladas de grandes ligas, cortesía de Doña Carmen López de Rosón. Tu amiga de siempre. Ahora con más fe y creciendo. Doña Carmen López de Rosón. Ser servicio de electricidad y energía renovable. Isidro Lora, presidente. Rosón Gas, el gas que rinde más. Calle principal, Sabana Grande, La Canela. Las sucursales en Cana Chapetón y en la calle principal del popular Centro Rincón Caliente. Comunidad de Barceló. Distrito municipal de Hato del Yaque. Juan Rosón, propietario. Rosón Gas, el gas que rinde más. De grandes ligas, ayer hablamos ampliamente sobre el caso de Juan Soto, jardinero dominicano de los padres de San Diego. Hoy los padres y Juan Soto dan a conocer que se pusieron de acuerdo para evitar una audiencia de arbitraje salarial. Que determinaría la paga que el equipo de los padres de San Diego debía realizarle para la próxima temporada al dominicano Juan Soto. Esa audiencia dirigida por un árbitro, un juez árbitro, ha sido desmantelada porque Juan Soto y los padres se pusieron de acuerdo, fuera de la audiencia. Va a ganar un salario el dominicano Juan Soto, récord para él, récord para Juan Soto. Y una suma muy considerable, 23 millones de dólares para la próxima temporada, va a ganar el dominicano Juan Soto. Su salario más alto en los cuatro años que tiene Juan Soto en grandes ligas, fue el salario del 2021, la pasada temporada, cuando ganó 17 millones 100 mil dólares. Su última temporada, con el que había sido su último, su único equipo, antes de llegar a San Diego, en un cambio previo a la fecha límite de cambios, los nacionales de Washington. Él ganó con Washington en el 2021 17 millones 100 mil dólares. Parte de ese salario lo pagaron también los padres de San Diego, pero en una ínfima cantidad. Ahora San Diego pagará para el 2023 a Juan Soto 23 millones de dólares. Eso es mucho dinero para un jugador de cuarto año. Él entra a su quinta carrera, debo decir, a su quinto año en grandes ligas. La próxima temporada, el 2024, será su sexto año. Y cuando termine la próxima temporada, o sea, la temporada del 2024, él será gente libre. Sí, San Diego y el jugador no se ponen de acuerdo previo a que finalice la temporada del 2024 para darle una extensión contractual. Se espera que Juan Soto llegue a una cifra tope como el jugador mejor pagado en la historia de grandes ligas. El contrato más elevado que se ha dado en la historia de las grandes ligas se lo dieron los angelinos de Los Ángeles a su jardinero, Mark Trau. Se ha dado 427 millones de dólares aproximadamente. Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Soto tuvo un año considerable en lo que tiene que ver con su producción en el 2022. Sin embargo, los números que vimos en él en sus primeras tres temporadas no se parecen a los números del 2022, la pasada temporada que la repartió entre los nacionales de Washington y los padres de San Diego. En 153 partidos en el 2019, campeón de serie mundial, él batió para 246, con un porcentaje de embasamiento de 401 y un eslogging de 534. Esa es la situación para Juan Soto que alcanzó 237 bases totales, 27 honrones y remolcó 62 carreras. Mientras, anotó en un total de 93 ocasiones. Por eso nosotros somos el MVP. Esos fueron sus números del 2022. Él fue campeón de serie mundial en el 2019 con los nacionales de Washington y jugó un papel protagónico, indudablemente. Repito, 153 partidos en el 2022, 246 de promedio, 27 cuadrangulares, 62 carreras remolcadas y 93 anotadas. 4-0-1 su porcentaje de embasamiento con 5-34 como su eslogging. Por eso somos el MVP, 127 batazos por terreno de nadie en un total de 524 visitas al Pentágono. Juan Soto, 23 millones para la fiera. Le otorga fuera de arbitraje salarial en un acuerdo mutuo el conjunto de los padres de San Diego. Juan Soto ganó su tercer premio debate de plata de forma consecutiva en el 2022. Lo había ganado en el 2020 y en el 2021. En el 22 alcanzó su segunda invitación al juego de las estrellas, donde ganó el derbi de cuadrangulares a su compatriota jardinero de los marineros de Siares, Julio Rodríguez. Juan Soto, 23 millones va a ganar el dominicano para la próxima temporada, temporada 2023. Y se convertirá en agente libre luego de finalizar la temporada del 2024. Por eso, lo que restaba el 2022, la temporada completa del 2023 y 2024, dos años y medio para convertirse en agente libre. Por eso siempre he dicho que él debió tomar lo que le ofreció Washington, 440 millones de dólares. Porque una lesión, Dios libre a Juan Soto, cualquier inconveniente fuera del terreno de juego, como muchos que ocurren, lo más frecuente podría ser una lesión o una baja producción en una de estas dos temporadas, su valor bajaría en el mercado. Entonces, en el 2023 y 2024, él está ganando aproximadamente 45 millones de dólares. Pudieron ser dos años menos en un contrato de 440 millones de dólares que le está ofreciendo el conjunto de los nacionales de Washington, más el riesgo, más el riesgo del jugador. Las lesiones, los problemas fuera del terreno de juego, muchísimas situaciones que te bajan el precio como jugador, una baja producción. Por ejemplo, el mercado de Juan Soto para el inicio de la temporada del 2022, su precio en el mercado no es el mismo de la actualidad. No es el mismo. Y si él tiene un 2023 no muy fructífero, su valor en el mercado va a continuar bajando, más aún que a él yo no le veo carisma, de ser un jugador que represente una ciudad y una organización de béisbol, como lo fue David Ortiz, con ese carisma, con ese liderazgo, entre otros, de Regire, Mariano Rivera, que tuvo que compartir ese liderazgo con el gran capitán de Regire. Él no es ese personaje como sería, por ejemplo, Fernando Tatis III, un personaje más carismástico, independientemente de la situación que vive en este momento. Ahí está el acuerdo, señores. Definitivamente, 23 millones de dólares, San Diego y su equipo, o debo decir San Diego y el dominicano Juan Soto, se ponen de acuerdo para evitar una audiencia salarial. 23 millones de dólares ganará el dominicano en la próxima temporada. Una información que te llega a cortesía de préstamos e inversiones, Fermín. Ahí está Adalberto Fermín. Calle Principal, Sabana Grande, La Canela, préstamos e inversiones, Fermín. Puesto de madera, El Flaco. Venta de todo tipo de madera, a los mejores precios y de la mejor calidad. Calle Principal, La Canela, abajo. Ahí está Wilson Peña, propietario, y Nicauris Paez, administradora. Puesto de madera, El Flaco. Jamapes, Serrano Cigarro. El Cigarro. Una presentación y una calidad insuperable. Jaimito Perata y mi tocayo Carlos te esperan en Jamape, Serrano Cigar. Martitas Kitchen, el mejor sazón y el mejor sabor criollo de todo Nueva York. Adriano y Adrianito, Lebrón, padre e hijo, te esperan en Martitas Kitchen. En otra información de Grandes Ligas, Andrew McCutche va a regresar con los piratas para la próxima temporada. Fue la pieza del largamento, esperado renacimiento de los piratas de Pittsburgh hace una década. Andrew McCutche, un jardinero veterano, regresa a casa esperando servir como mentor de un joven grupo que intenta seguir sus pasos. Una persona que tiene conocimiento del acuerdo le informó que el pelotero fue elegido a cinco juegos de estrellas y fue MVP de la Liga Nacional en el 2013. Al inicio de su carrera llegó a un acuerdo por cinco millones de dólares y una temporada con los piratas de fútbol. La persona habló claro bajo la condición del anonimato debido a que el trato aún está pendiente de un examen físico. Será un retorno a casa para McCutche, veterano, repito, jardinero de 36 años que ayudó a guiar a los piratas a tres post-temporadas consecutivas entre el 2013 y el 2015. Le repito, en la temporada 2013 él fue el MVP de la Liga Nacional. Por eso es que nosotros somos el MVP. Los piratas estuvieron en tres temporadas consecutivas en post-temporada 2013 donde McCutche ganó el MVP de la Liga Nacional 2014 y 2015. de ahí en adelante ha sido una ruta perdedora con unos con un equipo que no ha podido regresar al podio desde el 2015. Vamos a ver qué pueden hacer los piratas con un núcleo de jugadores jóvenes que tienen, ellos están en un proceso de reconstrucción. Se esperaba que en la pasada temporada los piratas iban a tener por lo menos un récord mucho mejor que el que tuvieron. McCutche batió para 237 con 17 cuadrangulares y 69 remolcadas en el 2022 cuando jugó para el conjunto de los cerveceros de Milwaukee. Él pasó sus primeras nueve temporadas con los piratas de fútbol y aún tiene una casa en la zona después que lo cambiaron a los gigantes de San Francisco y saltó por varios equipos incluyendo los cerveceros de Milwaukee. Hay un joven dominicano como O'Neill Cruz con mucho talento jugó la pelota dominicana esta temporada con los tígeres de Lisset tuvo problemas en unos de sus tobillos y los piratas luego de la pausa de Navidad quisieron impersonarlo de manera personal él viajó y nunca más regresó con los azules que hoy están iniciando la serie final de la pelota dominicana frente a las estrellas donde estos dos equipos se enfrentan por cuarta vez en una final de la pelota dominicana también está el primer avance Carlos Santana que fue firmado por los piratas de fútbol el veterano lanzador Rich Hill también está ahí con los piratas junto a Macushin que regresa según fuentes cinco millones de dólares por una temporada los piratas alcanzaron la post temporada con un comodín tres campañas seguidas entre el 2013 repito y el 2015 y disputaron la serie divisional en el 2013 en esa temporada del 2013 Macushin fue el MVP de la liga nacional estuvo en la cúspide en el mejor momento de los piratas terminó entre los tres primeros en la votación al MVP entre el 2012 y el 2014 y ganó el premio repito en el 2013 cuando batió para un promedio de 313 con 21 cuadrangulares y 84 carreras remolcadas los piratas de Pittsburgh y Andrew Macushin se ponen de acuerdo cinco millones de dólares por una temporada según fuentes que mantuvieron el anonimato porque a ese acuerdo aún les resta el examen físico de Rigol por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde de cortesía de Zahoma Guayan Liquor 37 avenida de Corona Queens bebidas nacionales e internacionales y un servicio a domicilio de primera usted llamando Zahoma Guayan Liquor llegando ahí está Francisco Ureña propietario si no está Francisco Ureña está Papo Juca es lo mismo Zahoma Guayan Liquor Jetpack envía tu tanque tu caja desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack tus pedidos por internet indica que te lo envíen por Jetpack a cualquier parte del mundo eso es un envío totalmente garantizado y en el mismo local de Jetpack Zahoma está Banca Mavi la que más pronto paga yo no juego ni aquí ni juego allí yo juego en bancas Mavi de grandes ligas los Doyets no lograron cambiar al lanzador veterano Trevor Bauer y deciden dejarlo en libertad lo habían puesto en la lista de asignación Trevor Bauer que fue suspendido por 324 partidos por el comisionado de baseball por agresión sexual bueno esa suspensión llegó en el 2021 luego Bauer entró en un proceso de apelación y un juez un árbitro redujo la suspensión de 324 partidos a 194 y ordenó que se le reincorporara inmediatamente como jugador de MLB eso fue el 22 del mes de diciembre ese beneficio que obtuvo la operación Bauer entonces inmediatamente los Doyets lo pusieron para asignación al ganador del premio Sayon de la liga nacional como miembro de Cincinnati en la temporada cortada por la pandemia la del 2020 que se unió a los Doyen en el 2021 un contrato de 3 temporadas por 102 millones de dólares pero no lanza desde el 28 de junio del 2021 cuando entró en una licencia administrativa y cobró todo el 2021 bajo ese concepto por estar en una licencia administrativa a lo que MLB profundizaba en su caso esa es la situación ahí está ahora en la agencia libre y podría firmar para cualquier equipo el veterano lanzador derecho Trevor Bauer repito premio Sayon en el 2020 con Cincinnati eso le valió un contrato en el 2021 con los Doyes los Doyes tendrán que pagarle por la temporada 2023 la próxima temporada de manera religiosa a Trevor Bauer la suma de 22 millones 500 mil dólares si él es firmado por algún equipo para esta temporada que inicia en dos meses aproximadamente ese equipo le pagaría salario mínimo 720 mil dólares una ganga una ganga yo creo que él va a tener varias ofertas por 720 mil dólares le va a salir Trevor Bauer al equipo que lo contrate para el 2023 esos 720 mil dólares habría que rebajárselo a los 22 millones 500 mil dólares que él va a ganar para la próxima temporada y esa cantidad 720 mil dólares se lo ahorraría el conjunto de los doyets de los ángeles Bauer va a cumplir 32 años el próximo martes enfrentó recuerden acusaciones de agresión sexual por primera vez a mediados de la temporada del 2021 y 10 meses después el comisionado de las grandes ligas le dio el fundazo suspendido por 324 partidos pero ganó religiosamente todo su dinero en el 2022 bajo una licencia administrativa desde que comenzaron las investigaciones en el proceso judicial él salió bien se le negó a la supuesta víctima una un pedido de alejamiento del jugador un juez determinó que él no era un peligro para ella las acusaciones fueron hacer el amor de manera violenta con el triangulamiento ese fue el tipo de de acusación que él tuvo verdad pero si fue sexo consensuado no la joven según indicó no le permitió ese tipo de sexo agresivo hay mujeres hombres también que le gustan ese tipo de sexo yo soy de lo que creo a nivel personal bajo este tema muy confidencial que las dos cosas son buenas hay un momento que usted quiere pasión ternura verdad hay un momento que usted quiere votar como decimos el diablito que usted tiene dentro no fue autorizado ese tipo de maniobra de triangulamiento pero no hay que llegar a tanto a otro tipo de sexo agresivo que no tiene que ser el triangulamiento aunque usted lo que ponga sea ligeramente la mano cerca del cuello de la mujer y en un momento de pasión usted no se dé cuenta que la está estrangulando como pasó con Trello Bauer a juicio de la demandante yo no estaba presente en ese lecho conyugar esa es la situación cuando eso sucedió la mujer tenía 27 años de edad ella presentó una solicitud de orden de restricción por violencia doméstica y Bauer no se le fue permitida porque el juez consideró que Bauer no representaba un peligro para ella a él en conclusión en lo que tiene que ver con con el litigio externo hacia la justicia no le fue mal pero como régimen de consecuencia eso le trajo una situación fatal pérdida de mucho dinero una como podemos decir una figura que se deterioró por esa situación pero ya él está listo para firmar con con cualquier equipo después del fallo del árbitro y los doye se tomaron la máxima cantidad de tiempo 14 días para determinar si reincorporaban a Bauer a su roster decidieron ponerlo para asignación y ya el hombre pasó el tiempo para que algún equipo lo reclamara desde ahí y ahora es agente libre vamos a ver dónde termina ahora de que va a tener varias ofertas eso indíquelo por el precio 720 mil dólares a Trevor Bauer un pinche de mucha calidad que va a necesitar simplemente más fácil para el lanzador poder regresar al dominio de la zona de strike que para el bateador poder regresar a tomar forma cuando duran tanto tiempo fuera del terreno de juego por eso somos el MVP en una información deportiva japonesa Alex Ramírez primer latino en el salón de la fama del béisbol nipón ahí está la situación que bueno el ex jugador y manager venezolano Alex Ramírez hizo historia hoy al convertirse en el primer latinoamericano en ser exaltado al salón de la fama del béisbol japonés el apodado Ramichan de 48 años recibió 290 votos para un 81.7% superando el 75% necesario para alcanzar la inmortalidad en tierras niponas y encabezará la clase del 2023 que también recibirá el norteamericano Randy Bass elegido como por el comité de expertos y el compositor Yugi Koseki seleccionado por el comité especial la verdad es que tenía día esperando esa llamada porque me habían informado que darían la noticia el día 11 pero no llegaba y era algo que me extrañaba ahí está entonces el venezolano ahora al salón de la fama del béisbol japonés Alex Ramírez ex jugador Immanuel venezolano repito Alex Ramírez exaltado al salón de la fama del béisbol japonés Ramírez logró ingresar al salón de la fama con sede en Tokio en su quinta oportunidad en las papeletas luego de ingresar en el 2019 con un 40.4% de los votos en el 2020 recibió su mayor apoyo al sacar un 65.8% casi el mismo del 2021 que fue un 65.1 mientras que en el 2022 descendió a un 57.9% aunque aunque ahora pudo subir un 23.8% con respecto al año pasado para lograr superar el 75% requerido Alex Ramírez con un 81.7% 6.7% por encima del 75% requerido por eso somos el MVP deportivo de la tarde felicidades a Alex Ramírez primer latino americano que entra al salón de la fama del béisbol japonés el ex jugador y manager venezolano Alex Ramírez vamos ahora a una pequeña pausa de comerciales cuando retornemos más informaciones deportivas de primera aquí en el MVP está usted con argumento deportivo hoy al cumplir 70 años seguimos sembrando el futuro gracias al trabajo constante apegado siempre a nuestros valores 70 años siendo referente del cooperativismo en el país y en Latinoamérica asumiendo con responsabilidad nuestro compromiso con la ética la disciplina y la transparencia 70 años apoyando los principales renglones productivos del país así como la educación el medio ambiente el arte y el deporte para transformar la vida de la mujer por eso 70 años después nos llena de orgullo continuar siendo Cooperativa San José tu mano amiga de siempre Hola República Dominicana yo soy dirigida a Cigar Con el MVP no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars hola República Dominicana yo soy Hideki Matsui Cigar Con el MVP ya New York tiene lo que quería Sahoma Liquor Estoa ubicado en el 112-04 de la 37 avenida en Corona Queens Sahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Sahoma Liquor Estoa 1204 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718 255 1050 para delivery totalmente gratis 718 255 1050 Sahoma Sahoma Liquor Estoa está usted con Argumento Deportivo Bueno, gracias Cristopher Peña ya estamos de regreso con todos ustedes cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre 71 años transformando vidas cooperativa San José ya los orientales acaban de poner en su cuenta de Twitter su alineación para el partido de esta noche primer partido de la serie final del béisbol dominicano ya está en mi cuenta de Twitter y en este preciso momento lo está la estamos compartiendo las dos alineaciones a mi cuenta de Instagram por eso nosotros somos el MVP ya si usted quiere adelantarse y ver las dos alineaciones bueno me hace seña producción que de las dos alineaciones ahora aunque la repita vamos a tomarla de mi cuenta de Twitter las estrellas para el primer partido de esta serie final la número cuatro entre azules y verdes los azules dominan 2-1 a los verdes sus participaciones en serie finales de la pelota dominicana la primera fue en 1954 las estrellas le ganaron a los tígeres cuatro victorias por una derrota eso era sin luces 1954 cuando el béisbol dominicano que comenzó en 1951 sus primeros años fueron sin luces hasta 1955 a esa es la situación luego se enfrentaron en la temporada 72-73 ahí ganaron los tígeres para igualar a una victoria por bando sus enfrentamientos de serie finales frente a los verdes Lice ganó cinco victorias por una derrota ya con luces y ya no eran siete cuatro sino nueve cinco el mejor de nueve partidos y en su último enfrentamiento su tercera en serie final verdes y azules fue 1979 1980 volvieron a ganar los azules con cinco ganados y uno perdido por eso somos el MVP los orientales salen de la siguiente manera bateando primero en el jardín de la izquierda Junior Lake bateando segundo en el campo corto Gustavo Núñez tercero designado Henry Urrutia tomado en el draft de equipos descalificados en el todos contra todos procedente desde los gigantes del Cibao cuarto en tercera Yelmer Candelario bateando quinto en segunda Robinson Cano sexto en el jardín de la derecha Dani Santana bateando séptimo en primera Lewin Díaz octavo en el jardín central Cristian Pache y noveno en la receptoría José Briceño va a lanzar por el conjunto de los orientales Andy Otero zurdo dos ganados uno perdido uno punto cero cero de efectividad en el todos contra todos el conjunto azul sale de la siguiente manera primero en el central el capitán Emilio Bonifacio segundo en tercera Ronnie Mauricio wow segundo Ronnie Mauricio bueno le estuvo bateando bastante en los últimos partidos pero es que para segundo bate yo creo que la velocidad disminuye en la parte en la punta de la nación azul Ronnie Mauricio segundo en tercera bateando bueno no porque no es Ramón Hernández estoy confundido es Ronnie Mauricio muy bien Ramón Hernández está wow cuarto cuarto me confundí con Ronnie Mauricio pensando que era Ramón Hernández por eso hablé de la velocidad no Ronnie Mauricio Emilio Bonifacio son dos eh truenos dos piernas Bonifacio sigue demostrando que corre bien y de Ronnie Mauricio ni hablar entonces tercero designado Jorge Alfaro bateando cuarto toma extraña Ramón Hernández en primera quinto en el jardín izquierdo Mel Rojas Junior terminó a todo vapor el todos contra todos al igual que Jorge Alfaro y el capitán Emilio Bonifacio Ronnie Mauricio fue un out difícil en los últimos cuatro partidos principalmente en ese partido final frente no los últimos tres partidos dos contra los gigantes frente a las frente a las no esos últimos cuatro partidos de Ramón Hernández fue un out difícil entonces quinto en el jardín izquierdo repito Mel Rojas Junior bateando sexto en el jardín de la derecha Dairon Blanco tomado en el draft de equipo descalificados desde los gigantes del Cibao bateando séptimo en el campo corto Sergio Alcántara octavo en la receptoría Jesús Sucre y bateando noveno en segunda Marco de León quien falta en esa alineación Luis Barrera que terminó bateando bien pero tienen a Dairon Blanco escogido desde los gigantes del Cibao en el draft de importados de equipos descalificados en el todos contra todos que tiene un bate caliente esa es la situación va a depender los tígeres en su primer partido atención a Ángel de Bengaleses punto com no es Raúl Valdés es César Valdés derecho dos ganados uno perdido 2.65 su efectividad Ángel tiene a Raúl Valdés para hoy y a César Valdés para mañana en San Pedro es lo contrario César Valdés hoy en la capital y Raúl Valdés mañana por los azules en el Tetelo Vargas por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo oficialmente en una información de la pelota dominicana las águilas y baeñas confirman el retiro de Melqui Cabrera el conjunto amarillo compartió un mensaje en el que manifestó agradecimiento con el veterano jugador de los años de entrega y dedicación para el conjunto amarillo Melqui Cabrera una profesión que llega a su final ya él se había retirado en el béisbol de las grandes ligas Melqui Cabrera que aceptó un rol de veteranía viniendo desde atrás en las entradas finales de los partidos y ocasionalmente salía como bateador emergente contra lanzadores derechos y ahora Melqui Cabrera que accionó en 26 partidos en el 2022 2023 su última temporada en el béisbol profesional de la República Dominicana tomó 80 turnos oficiales 91 apariciones 1.88 fue su promedio de bateo un porcentaje de envasarse de 2.53 y un eslogging de 212 área col Manhattan New York remolcó 8 mientras que en la actual etapa semifinal ha tomado o tomó 7 turnos en 4 partidos sin haber conectado por terreno de nadie Melqui Cabrera culminó su carrera como jugador con 242 partidos jugados entre series regular y post temporada batió de por vida 279 con 15 cuadrangulares y 116 carreras remolcadas la razón detrás de la decisión según indicó el pelotero se debe a que espera pasar más tiempo con sus hijas a las que quiere dedicarles el mayor tiempo posible si porque esos jugadores de béisbol prácticamente no tienen oportunidad de compartir con la familia viajan con ellos pero tú tienes tu contrato en grandes ligas está con tu familia por ejemplo tú juegas para los Yankees tu familia está en Nueva York tú vives con tu familia pero de 162 partidos tú juegas 81 en la ruta y cuando llega a la casa de un partido a las 12 de la noche 12 de la noche cuando la serie es en tu en tu parque en tu equipo en casa de tu equipo tú llegas a las 12 de la noche dime a ver a que hora tú vas a despertar a la hora de darte un baño un cafecito y para el play ese último partido de serie en casa tú no ves la familia tú te despides y te montes en un avión y dura 10 días en la ruta o sea una situación difícil y aprovechar el tiempo Melky Cabrera que dio mucha calidad al béisbol dominicano durante su estadía y sus tiempos a disfrutar de la familia Melky Cabrera te deseamos felicidad te deseamos salud y ojalá poder en algunas ocasiones compartir con él porque con Melky Cabrera no solo como jugador de las águilas tuve el placer de compartir tiempo de entrevistas ¿verdad? sino también como jugador de grandes ligas para los Yankees de Nueva York para los Blue Jets de Toronto siempre estuve haciéndole esas entrevistas a Melky Cabrera una persona que respeto mucho dentro de la organización de las águilas dentro de los jugadores me refiero a Juan Carlos Pérez el capitán del conjunto de las águilas quien también me expresa admiración y respeto igual para él a Juan Carlos Pérez el capitán de las águilas y en el caso del jugador que más comparto es el potro Hanser Alberto con quien converso en All Season y dentro de la temporada Hanser es un caballero Hanser es una de las personas que imita mi forma de narrar principalmente cuando un jugador de los gigantes saca la pelota del parque Hanser es un seguidor de los trabajadores de la prensa él sabe como acciona cada cronista deportivo que trabaja para para un espacio no necesariamente para un equipo de Lidón un caballero aunque lo haya ganado el premio caballero del año Emilio Bonifacio los Tigres del IC indudablemente que Hanser Alberto es un caballero como lo es Henry Urrutia Yuneski Maya el caso de Chamaco Navarro Junior Lake aunque usted vea discusión en el terreno de juego y altitudes una cosa es fuera del juego Junior Lake es un buen muchacho indudablemente ni hablar hay muchos jugadores el Guti Gutiérrez bueno una persona que yo le guardo respeto y hasta para acercarme me mido mucho a Carlos Peguero Temple no es que sea difícil no, no tremendo jugador tremendo ser humano pero él marque ese respeto pero no porque él lo diga uno lo siente en su forma de respetar el juego y su trabajo y expreso eso nunca lo había dicho y el jugador que yo siempre lo estoy mirando de los gigantes del Cibao el 9 Melvin Mercedes fajador un fajador el 9 Melvin Mercedes vamos a ver entonces luego repito esta es la cuarta ocasión que se enfrentan verdes y azules en una serie final del baseball dominicano vamos a dar nuestro vaticinio de esta serie final dos equipos fortalecidos desde que llegaron al todos contra todos el draft de jugadores importados y nativos en el draft de reingreso desde los toros y los leones los cuatro equipos se fortalecieron y para mí las estrellas en esa etapa fue el equipo que mejor se fortaleció cuando terminó la serie regular entonces ahora de cara a la serie final otros draft pero de importado de dos rondas cada quien tomó lo que pensaba que necesitaba cada equipo tiene un jugador de las águilas y un jugador de los gigantes importados no nativos lucen dos equipos totalmente balanceado juventud veteranía en ambas alineaciones se ve poder y contacto en ambas alineaciones se ve velocidad en ambas alineaciones se ve mucha veteranía los cuerpos monticulares de los dos equipos presentan mucha profundidad tanto en la rotación abridor el relevo como preparador y cerrador de mesa son dos equipos que están armados para que gane cualquiera de los dos sin embargo yo voy a dar un favorito y esta es una serie final que luce siete partidos por lo pareja que está por la conformación de los dos equipos luce a siete partidos podría llegar a siete partidos yo voy a dar a los tígeres de licef favorito a ganar la serie final por la chispa verdad la tradición que mantiene el equipo agregándoselo a la calidad que ellos presentan en el terreno de juego en su roster también sin embargo una cosa que debo de admitir cuando uno ve las dos alineaciones usted mira se la voy a repetir para hacer este comentario las dos alineaciones usted mira el equipo visitante primero Junior Lech segundo Gustavo Núñez tercero Jerry Urrutia cuarto Yeme Candelario quinto Robinson Cano sexto Dani Santana séptimo Lewin Díaz octavo Cristian Pache noveno José Briseño esa es la alineación verde la alineación azul Emilio Bonifacio primero Ronnie Mauricio segundo Jorge Alfaro tercero Ramón Hernández cuarto Mel Roja Junior quinto Dayron Blanco batea sexto Sergio Alcántara séptimo Jesús Sucre octavo Marco de la Un noveno si usted escuchó bien las dos alineaciones la alineación del conjunto verde mete más miedo mete más miedo de hecho más juventud en esa alineación y creo que un poco más de contacto en esa alineación ¿qué pasa? bueno el equipo el equipo del IC presenta una característica que uno está acostumbrado a versela las águilas y baeñas unos jugadores que entran a la caja de bateo y pelean su turno como el caso de Yamaico Navarro el caso de Aneuri Tavares no Yamaico no debo decir Joan Camargo el caso de Ramón Torres Aneuri Tavares esos jugadores Gerardo Perdomo te entran ahí a pelear su turno a pelear su turno es vitilla sobre la mano del lanzador son turnos de conciencia que toman y yo creo que en ese sentido el conjunto del IC presenta jugadores que sudan más el juego el caso de Mel Roja Jr aunque no es un jugador al estilo Emilio Bonifacio Ronnie Mauricio ni Marcol de León pero él pelea su turno y ni hablar de Sergio Alcántara pero para mí mete más miedo la alineación verde esto es una final señores que huele a siete partidos y repito el favorito del cronista de este espacio de producciones deportivas Tatis que produce argumentos deportivos resumen deportivo produce la sesión argumentos deportivos en el periódico elcanelazo.com que tiene sus redes sociales tanto en Facebook en Twitter en Instagram en Youtube somos Carlos Tatis el favorito del cronista deportivo Tigres del IC en una serie final que podría terminar en el sexto juego pero que tiene un olor pero bien fuerte como esos perfumes que se huelen de lejos que se pueden percibir de lejos tiene un un olor a siete partidos esta serie final por eso somos el MVP y como aclaré y yo sé que usted está esperando como dije el favorito del cronista ahora el que me gustaría que gane de forma per se ya como persona las estrellas orientales las razones primero su dirigente ¿verdad? es de la familia Fernando Tatis y segundo ellos tienen a un jugador que se respeta mucho en la franquicia para la cual yo trabajo Gigantes del Cibao alguien que yo le tengo una alta estima alguien con mucho respeto al momento de enfrentar su preparación como jugador y lo que hace en el terreno de juego y fuera del mismo Henry Rutia son las razones para que yo de manera personal favorezca que ganen las estrellas orientales pero el favorito del cronista en seis partidos con un olor a un séptimo juego son los tígeres del Licea ahí está nuestro análisis dijimos las razones dos equipos bien compactos mucha profundidad poder contacto manejo de muñecas o sea hay de todo veteranía juventud buenos buenas rotaciones de abridores una rotación con los Valdés Raúl César que va a oír Raúl bueno una rotación que en siete partidos tú tengas que ver dos veces oye dos veces que tú tengas que ver a César Valdés y a y a Raúl Valdés eso es duro eso es duro duro de verdad entonces el conjunto oriental viene con como dije Andy Otero y vamos a ver quién es su segundo lanzador para mañana Carlos Hernández que de los toros y lo tomaron desde las águilas en el draft vamos a ver si es así eso es lo que parece ah bueno pero los tígeres anunciaron su tercer lanzador Raúl Valdés para mañana sábado en San Pedro siete y treinta y cinco y el domingo cinco y cinco de la tarde en el Juan Marichal de la capital el estadio Quisqueya es Milroy y vamos a ver entonces si Carlos Hernández fue tomado desde las águilas ese es el partido de hoy esto es la cuenta de Twitter de la liga dominicana de béisbol aquí están si los orientales tomaron a Carlos Hernández lanzador desde las águilas y baña pero él no es original de las águilas las águilas lo tomaron cuando terminó la serie regular en el draft de reingreso de los equipos descalificados que fueron leones y toros él es original de los toros del este entonces las estrellas la próxima en el draft de reingreso también tomaron a Henry Urrutia que está colocado tercero en su alineación hoy y de designado los tígeres a Dairon Blanco como jardinero que está en la alineación y Alemao Hernández lanzador parece que Alemao Hernández ellos lo podrían usar como un cuarto lanzador abridor o podrían llevarlo al relevo no sé si Offerman se va con una rotación de tres abridores tiene un día de descanso para el cuarto vamos a ver si abre César Valdés hoy viernes sábado un día de descanso domingo dos lunes un día de descanso serían tres los regresaría el martes con cuatro con tres días de descanso o usaría Alemao Hernández como el cuarto lanzador y usar a César Valdés en el quinto juego si es necesario a Raúl Valdés en el sexto y si llega a un séptimo partido tendría que usar a su lanzador número tres en la rotación que es Emil Roy en un séptimo y decisivo partido si la rotación de los dos manies de cuatro lanzadores que no va a ser más de ahí entonces el lanzador número tres tendría su cargo si se da un séptimo partido en este caso sería Emil Roy de los Tigres pero el dirigente verde no ha anunciado a tres lanzadores sino a dos hoy Andy Otero en la capital y mañana las estrellas lo estoy buscando han anunciado repito a Carlos Hernández su lanzador número tres todavía no lo han dado a conocer por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde vamos a una pausa de comerciales cuando retornemos más informaciones deportivas de primera aquí en el MVP está usted con argumento deportivo hoy al cumplir 70 años seguimos sembrando el futuro gracias al trabajo constante apegado siempre a nuestros valores 70 años siendo referente del cooperativismo en el país y en latinoamérica asumiendo con responsabilidad nuestro compromiso con la ética la disciplina y la transparencia 70 años apoyando los principales renglones productivos del país así como la educación el medio ambiente el arte y el deporte para transformar la vida de la gente por eso 70 años después nos llena de orgullo continuar siendo cooperativa San José tu mano amiga de siempre está usted con argumento deportivo bueno gracias Christopher Peña ya estamos de regreso cortesía de la cooperativa San José tu mano amiga de siempre vamos ahora a presenciar me gustó mucho un trabajo que hizo un colega de la capital sobre el desempeño de los dos lanzadores de hoy Andy Otero por las estrellas y César Valdés por los tigres él habla de sus números en la serie regular y en el todos contra todos vamos a ver este trabajo Andy Otero por las estrellas orientales y César Valdés por los tigres del Licey son los lanzadores señalados para abrir el primer partido de la ronda final último tramo de la pelota invernal dominicana en su temporada 2022-2023 el encuentro será en el excedio quisqueya Juan Marichal a partir de las 7.30 de la noche en la ronda regular el zurdo Otero no tuvo decisión y vio acción en cuatro partidos todos como abridor 17 episodios 12 indiscutibles 7 carreras todas limpias y efectividad de 3.71 permitió un horrón 10 bases por bolas y 13 ponches en la ronda de semifondo su récord fue de 2 y 1 y una efectividad de 1.00 al permitir dos carreras limpias en 18 episodios 11 hits 3 vueltas 7 bases y 13 ponches no permitió cuadrangulares de su parte César Valdés que fue seleccionado como el lanzador del año tuvo marca de 6 y 0 1.51 de efectividad participó en nueve partidos en 53 episodios y 2 tercios 46 hits un horrón 18 bases y 37 ponches en el todos en el todos contra todos Valdés subió 3 veces al montículo tuvo foja de 2 y 1 efectividad de 2.65 en 17 episodios permitió 7 vueltas 5 limpias 19 hits 2 honrones 6 bases 6 bases 6 bases 6 bases y 20 ponches 3 5 6 bases 5 years Jugar en conjunto, la armonía que se lleva en el equipo, ha sido la clave de año. Listo para este viernes enfrentar a las Estrellas Orientales, un contrincante difícil. Cuando me toque, cuando me ponga, ahí voy a puchar. ¡Oye, qué fue! ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Vamos allá, vamos allá! Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, entonces, luego de Valdés, tenemos un trabajo con Ramón Hernández, que está colocado cuarto, o en la alineación de los Tigres. A mí no me gusta Ramón Hernández en esa posición. Yo hubiese puesto a Sergio Alcántara de segundo, detrás de Emilio Bonifacio, a Ronnie Mauricio III, y le dore el cuarto al palo a Jorge Alfaro. Entonces, ya pondría a Mel Rojas Jr. de quinto, y a Ramón Hernández de sexto, para mezclar un derecho y un zurdo. Con Emilio Bonifacio y Sergio Alcántara, uno, dos, con Mauricio de tercero. Tú tienes contacto, tres jugadores que pelean el turno, tiene velocidad, y entonces el poder de Jorge Alfaro con Mel Rojas Jr., que ha estado bateando horrores, y Ramón Hernández, la casa de poder. Ahí yo hubiese hecho esa variación en la alineación, pero yo no me llamo José Antonio Offerman. Ramón Hernández, en pura práctica hoy, de los Tigres de Lisette, previo al partido. En este momento los orientales están finalizando su práctica en el Estadio Quisqueya, y está dándole paso el conjunto oriental al equipo que acondiciona el terreno de juego. Ramón Hernández, hoy, en la práctica en el Quisqueya, de los Azules, habla aquí, en el MVP. Va a ser mucho más, sino lo que es muy universal. ¿Expectativas para ti de esta serie? No, seguir jugando como debemos jugar, dando todo el terreno, y tengo confianza en mi equipo y tengo confianza en mi compañero. ¿Cuál es la clave para que Lisette pueda ganar esta serie, llevar la ventaja y poder darle esa corona a su frágil? Bueno, primeramente, ponerle la mano de Dios, seguir jugando el rol como estamos haciendo, aprovechar todo lo que el equipo nos den y hacer las pequeñas cosas. ¿Lisette en cuánto? Es lo que sea, pero Lisette dice que no, pero no. Gracias, Ramón. Está usted con Argumento Deportivo. Esas fueron las breves palabras de Ramón Hernández, cortesía de Doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre, ahora con más fe y creciendo. Doña Carmen López de Rosón, cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, tu mano amiga de siempre. Rosón Gas, el gas que rinde más. Juan Rosón, propietario, puesto de madera El Flaco, Jamapes Serrano Cigar, Martitas Kitchen, el mejor sazón y el mejor sabor criollo de todo Nueva York, Zahoma, Huayalico, Jetpack y bancas Mavi, cortesía de préstamos e inversiones Fermín. Hemos llegado a la parte final. Cristopher Peña, nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica, Carlos Tatis, en la conducción de Argumento Deportivo, el MVP Deportivo de la Tarde, una producción de Tatis, producciones deportivas, una presentación de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 71 años transformando vidas cooperativas San José. Estamos haciendo el engranaje para trasladarnos a la capital y a San Pedro a partir del martes. Vamos a ver este fin de semana cómo hacemos ese engranaje y estaremos produciendo y conduciendo el espacio desde el Estadio Quisqueya de la capital y el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís a partir del partido cuatro. Recuerden que el lunes es día de descanso. Los primeros tres partidos de esta serie final que arranca hoy es viernes, sábado y domingo, lunes de canso y el cuarto se jugaría el martes, donde esperamos estar presente en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Gracias por la sintonía. A través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito, nuestro canal digital de televisión rpcvisiontv.com en vivo y de manera simultánea en el Facebook de rpcvisiontv.com y lacherchacanelera.com en vivo en mis redes, en YouTube, en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Yo soy Carlos Tatis, una plataforma digital debidamente sincronizada para cubrir todo el territorio mundial. Gracias por la sintonía. Feliz resto de la tarde, un buen fin de semana y el lunes, cuando sean las seis de la tarde, si así Dios lo permite, nosotros retornamos con el MVP. Tatis Producciones Deportivas presentó Argumento Deportivo. Gracias por la sintonía. Feliz resto de la tarde y hasta la próxima, amigos.